Hola, ¿qué tal? Soy Vicente Sánchez, posiblemente ya me conozcas como el chente de la baja y me escuchas en XFM 106.9. Me desempeño como locutor y productor y soy licenciado en Mercadotecnia. Esta es mi voz, pero si gustas te la presto. En García tenemos la solución para que te cueste menos. Para que te cueste menos. Copas Mex. Te invita a su octava jornada empresarial. ¿Qué mejor lugar para comer en Applebee's? Los mejores momentos merecen un lugar especial. Old Mitchum Broody. Restaurante. Clínica. Nova Imagen. Autopartes Baja. Dark West. Tochino's Pizza. Dos por uno. Siempre. Secretaría de Turismo de Baja California. Las cosas chidas. Rólalas. Aquí te presento algunos de mis personajes favoritos, al cual imito para muchos comerciales. No, Bart. Los grandes me dicen Homero. Tú dime papi. Atómico. Chetiche atómico. Más. 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 Gorditos y bonitos. Gorditos y bonitos. ¡Gamó! Tráete los palillos. No has visto absolutamente nada. ¡Ah! ¿Qué tal este? Érase una vez en el reino de Coca-Cola. Donde reina la Navidad. Con Coca-Cola. Reina la Navidad. Come bien. ¡Ah! ¿Qué tal? Benito y Don Gato. ¡Hola, Don Gato! ¿Dónde está Matute? ¡Aloja guay! ¡Aloja guay! ¡Hola, Benito! No te preocupes. Matute no se encuentra. ¡Ah! Escucha también esto. ¡Hola! Soy Winnie Pooh y vivo en el reino de los cienacres. ¡Hola, Winnie Pooh! No te comas las zanahorias en mi huerto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Mi nombre es Elmo. A Elmo le gusta que escuches la voz del chente de la baja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Réntanla! Max Steel contra Elementor. Solo de Mattel. Clean Bebe Suave Elastic Max. Palabra de experto. Con Pastel es el Globo. Ser VIP está en tu parada. Porque con la compra de un pastel mediano o grande, llévate una tarjeta para convertirte en cliente VIP. Pastel es el Globo. Te vamos a sorprender. Martes, por el Canal de las Estrellas. En Telehip no se lo escuchas. Buena música. También te divertimos con buenos chistes. Casa Zona, Rábanos y el Borrego Nava. Guerra de chistes. Solo en Telehip. La Academia Bicentenario. La Academia Bicentenario. Oye, todo el día te la pasas trabajando. La pasas bocesando. Te la pasas pensando. Te la pasas hablando. Te la pasas escuchando mucha música. Pero sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Ponte EXA. Ponte, 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 ponte EXA. 106. 106.9 Vea ese directo. Trae en exclusiva la voz oficial de Vicente Sánchez. Quien pondrá su marca en lo más alto. Logrando tener ese éxito que usted desea. Llame ahora al 204-4446 o al 1-18-7540. O envíe un correo electrónico a sunlove-producciones-hotmail.com. O dale me gusta en Facebook. Y búscanos como Sunlove Producciones. Y así de sencillo, haga lo suyo. La voz, ¿eh? Cualquier trabajo adicional es causa de honorarios. Aliméntate sanamente. ¡Suscríbete al canal!